En el fútbol de nuestro país, hoy concluirá la fecha número 17 con tres partidos. El juego más interesante, Junior Deportivo Independiente Medellín. La jornada número 17 que tuvo como gran protagonista el Atlético Nacional anoche, le ganó Alianza Petrolera y ya supera el equipo de Reinaldo Rueda a la actuación como técnico que hizo Juan Carlos Osorio. Rueda ya acumula 39 puntos, Osorio 37, el gol de la victoria para el Verde Paisa lo convirtió en el depredador. Aquí está la victoria del Once Caldas sobre Águilas Doradas, Arango. El gol de Nacional fue Jefferson Duque. 3-2 le ganó el Tolima Uniautónoma y lo mandó de una vez al descenso. Ibargüen por dos para el Vinotinto y Oro. La reacción de los Delfines del Caribe con Rey Banegas y James Sánchez, pero no les alcanzó a los muchachos de Uniautónoma, porque al final Robin Ramírez le dio la victoria al equipo tolimense.